¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Outlast 2. Bueno, episodio 2 en esta ocasión, gente, y nos vamos a encontrar varias veces con Marta, o también conocida por mí como la Bruja Mala, la señora esta que parece una bruja que va detrás nuestra con un arma enorme a hacernos pupita, básicamente. Y aparte, nos encontraremos por primera vez y en persona con el que yo llamo el profeta, Sullivan Knott, que es al que sigue tanto la gente del pueblo este de los locos. Así que nada más, gente, os lo dejo por aquí. No sin antes recordaros que en la descripción va a haber muchas cositas interesantes, como mi canal de Twitch, el enlace para hacer un donativo al canal y demás historias. Nada más por mi parte, os dejo por aquí el episodio 2 de Outlast 2 y espero que os guste. Vale, pues estamos por aquí, por una zona, no me acuerdo la verdad, donde lo dejé en el capítulo anterior. A ver. Supongo. ¿Aquí lo dejé? ¿What? Se ve que sí. Aquí me metí, creo, en la casa esta. Vamos, sube, coge este documento, que lo voy a enganchar otra vez. No, está registrado ya. Cuando no se registra es porque está registrado ya. Vámonos. Saca la movida. O sea, esto. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Un vistazo rápido, para no gastar mucha pila. Pues no, parece que haya nada. No tan grande, pero nunca hay nada, macho. Flipas. Por aquí había un pavo hablando. Que está, ¿por dónde? Por allí. A ver. No sé quién coño está diciendo eso. Vale, cállate ya, que eres muy pesado, tío. Aquí tenemos otra nota, que se queda cogida también. Y tenemos que mover esto, es verdad. Vamos a ver. Las manos, tío. ¿Cómo las lleva? Llenas de mugre. Saca la cámara. Algo por aquí. No. No tiene mucha pinta. Vámonos para abajo. Algo por aquí, o por aquí. Tampoco tiene pinta. Joder. Flipas. Con cuidado, ¿eh? Esto podría ser un ascensor. Pero no va a funcionar, ¿verdad? Ajá. Debes iniciar el generador. Muy fácil veía yo eso, la verdad. Escucho gritos por ahí. What the fuck. ¿Qué coño dice la gente? A ver. Hay alguien por ahí dentro. ¡Uy, qué miedo! Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tenéis algo por aquí para mí? ¿Para mi body? Dime que sí, por favor. Unas pilas, ni que sea. Mira, esta ventana puede salir por ahí. Pero... Quiero mirar aquí abajo, a ver. Hostias. El sótano del infierno. Qué miedo. No tiene nada. A ver. Y esta puerta no se abre. Qué tontería, macho. Si no hay nada. Impresionante. En fin. Pues nada, nos salimos de aquí con las mismas. Ya ves tú lo que he encontrado. Montones de nada. Yo no sé, hay una mujer por ahí hablando. A saber. Miedo me da. Yo voy a ir entrando por aquí. Como... Como si fuera mi casa. Básicamente. Hola. Señor, ¿qué hace usted aquí tan solo? Y tan muerto. No tienes nada para mí. Hay que activar el generador. Que debe estar por aquí, no muy lejos. Supongo y quiero suponer. No le dé la espalda a Papa Not. No se le da la espalda a Dios. Hola, ¿hay alguien aquí dentro? Yo me cuelo. Buenas tardes. Oh. Nada, 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 nada. Montones de nada. Joder, macho. Está todo más vacío. Y una puta pila, tío. Pero dame por lo menos una pila, hombre. No seáis tan buitres, tronco. Que no veas cómo vuelan. Flipas. Ya me está parpadeando la pila. Hostia, esto se abre. Una guitarra. Clon, 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 clon. Nah, no hace nada. A ver, aquí he visto una puerta así entreabierta también. Hola. Tía, qué mal rollo de habitación, chaval. Nada. Nada, nada, nada. Pues nada. Pues nos vamos. Nos vamos de aquí, entonces. A ver dónde... ¡Ay, qué miedo me ha dado! Sí, 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 sí. Todo lo que tú digas. Sí, sí. Ahí va la pila. Señora. Hostia, va con un cuchillo. No sé yo, ¿eh? Señora. Usted no va a hacerme daño, ¿verdad? Por favor. Y gracias. Por aquí he entrado. A ver. Macho, hay mucha casa, pero luego no hay casi nada, ninguna. ¡Una pila! ¡Oh! ¡Milagro! Una pila, macho. Y una venda, pero es que vendas voy... Voy a tope. Voy a tope de fardón. A ver. Y por aquí... ¡Joder, macho! Es que esto es grande, ¿eh? Quieras que no. Para buscar una movida... No das vueltas. Es que va. ¡Mierda! Me están busqueteando. ¡No, no, no! ¡No mires para acá! ¡No mires para acá! ¡No mires para acá! ¡Pedazo de cabrón! ¿Me ha visto? Sí, me ha visto. ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, corre! ¡Ay, esta no la abre! Pues nada. Va a significar mi muerte. ¡Ah! ¡Dios, qué daño, chaval! Me ha dolido hasta a mí. Cuidado, cuidado. Aparta, aparta. ¡Cierra, cierra! Déjale ahí encerrado al cabrón. ¡Corre! ¡Mierda! ¡La madre que los parió! ¡Dejar de acosarme, por favor! ¿Viene? ¿Viene por algún lado el señor? No viene, no viene. No viene el señor. Hola, señor. Como un tip que no sabía, pero que ahora sí es. Si no tienes la cámara en mano, corres más rápido. Usa este conocimiento a tu favor. ¡Ah, sí! ¡Hostias! Pues no la voy a llevar encima, nada más que cuando haya oscuridad entonces. Tío. Pues, bueno, aquí es que no se ve un cagado. Vale, vamos a llevarla puesta de momento. La camarita. Básicamente porque si no, aquí dentro no veo nada. Cuidado que estaba el señor por aquí. ¿Me debería usar una venda? ¿Debería usar una vendaca? No. Lo voy a... Lo voy a posponer todo lo que pueda. A ver. Si me quito aquí esto, se ve... Sí, se ve bastante, bastante bien. No sé, macho, ¿dónde...? Espérate, por aquí por la oscuridad no veo nada. No, 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 no. Vale, quítatela. ¡Ah, aquí está la señora! Vale, aquí está la señora. Lo que no sé dónde está el... El generador. Estoy rayadísimo ahora mismo. Buah, está por ahí el pesado que me está buscando. Corre, corre. Corre, corre, corre. Quítate la cámara a ver qué tal aquí. Por aquí va a estar el generador. Esto tiene pinta de potente. Oye, me va a tener que curar, ¿eh? Quería evitarlo. Ay, aves maría purísima. Sin pecados concebidas. El alivio está trabajando. Usa una venda, anda. Menudo tajo que me ha dado el tío, ¿sabes? Anda, qué bien hecho está eso. Señora. ¡Ay! ¡La puta madre! ¡Qué susto me ha dado! No me imaginaba que... Que me iba a atacar, la verdad. Pero bueno. Un sustito que nos llevamos de gratis. Esto... Por ahí hay más subida y por aquí hay para subir arriba. Vamos a ver. Si está por aquí el generator. De una puñetera vez. Eso tiene pinta de generador. Así que... Ni tan mal. Y una notita. Venga, vamos a leerla. Simeón, tengo que hablar contigo. Si apago se ve, sí. Tengo que hablar contigo en el más profundo de los secretos. Porque sabes de inyecciones y de medicinas y de todo eso. Espero que sepas que no gasto más saliva de la estrictamente necesaria cuando nos vamos al mundo maldito a por gasolina y artefactos eléctricos y todas esas necesidades que no podemos satisfacer aquí. He entablado una cierta amistad con el niño pagano que nos vende las pastillas que necesita papá y cuando le dije que eran para ayudar a estudiar. El niño se rió y dijo que el cuerpo no necesita penicilina para estudiar, salvo que estuviese estudiando cómo hacer cortes. ¿Habías oído hablar de esa cosa? No quiero preguntarle a papá. No sé si por miedo o por qué. Pero tampoco quiero envenenarlo sin querer. Ven a verme, por favor, John. Pues muy bien. Las movidas aquí de cada uno, ¿sabes? Pues debería estar aquí, ¿no? El movidote este. Esto es, ¿no? El generador. Encender. A ver si consigo regresar. Venga, va. Arráncalo, anda. Ahí, muy bien. Muy bien. ¡Ay! La concha de la bruja. Pero esa tía caza ahí. Señora. No me toques los huevos, ¿eh? Señora. Yo voy detrás tuya, ¿vale? No pretendo adelantarte ni nada. A no ser que pegue un salto por aquí. No, me desparramo entero. Señora. ¿Te vas a quedar ahí? Yo puedo saltar. Paso, paso, paso. Que te den, que te den. Mucho por el culo. Me voy a ir al ascensor, pero ya. Directamente. Y de una. ¿Por aquí qué hay? Unas vallas gigantescas. Ya se me están gastando las pilas. Ya empezamos con las pilas, señor. Por favor. A ver. Venga, recarga, anda. No sé cuántas me quedan, pero no muchas. No muchas. Espérate, que las voy a mirar un segundo. Tres pilas. Bueno. Apaga, apaga. Vamos. A ir directamente al ascensor, que creo que estaba por aquí, si no me equivoco, me parece. Me cago en la puta madre. Pero por qué la bruja mala ahora, pero qué necesidad. ¿Dónde está? Corre, corre, que viene. Quítate la cámara, va. Vamos a correr un poquito más rápido. Por lo menos por aquí, que se ve bien. Ahora sí que no veo. Vamos, vamos. ¿Esto es el ascensor? Dime que sí. Sí, 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 sí. Va, 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 va. Hija de puta. Vete a tomar por el culo. Desgracía. Hostia, chaval. Flipad. De repente te aparece la bruja mala, como en fin. A ver. Nada por aquí, nada por ahí, no sé quién. Eh, está grabando algo. No sé el qué. ¿Será el cartelito este? Sí, parece ser que sí. ¡Joder, lo que tarda! Vale, vamos a ver qué dice esta grabación. La puerta del templo fundado por Sullivan Knoth, el Ezequiel moderno. Cuchillos afilados contra el enemigo. Muy bien. Bonito, precioso todo. ¡Eh! Espera. A ver. Me he dejado aquí algo. Me he dejado dos. Dos cosas me he dejado. No sé si eran grabaciones, documentos o qué. Pero me he dejado algo, macho. Qué putadón, tío. Vale, esto dándole a la A no dice nada. Qué pena. Qué pena. Me he dejado el 30 y el 31. Me he dejado. A saber dónde. Vamos a ver. Ya veo que odias a Marta, la bruja mala. Sí, sí. Pero la odio a muerte. Desde que la vi en el primer momento dije, me vas a caer mal. Lo intuí, no sé por qué. Joder. Pues me he dejado dos. Me he dejado dos documenticos, macho. ¿Cuántos son? ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Flipa. Hay unos cuantos, ¿eh? Corre, vuelve para atrás. Ahí, ahí. Hay bastantes. Sí, mira. Aquí lo he cogido todo, todo. ¡Ay! Aquí me he dejado otro, el 18. Bueno, entonces ya me da un poco igual que me haya dejado. Porque ya no los consigo todos. Así que, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Oye. Esto. Hay muchos sitios. Mira, ahí tenemos una puerta para empezar. Ahí tenemos otra. Esto está cerrado. Ahí hay otra casa. Bueno, 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 bueno. ¿Cuántas movidas? Siempre me equivoco de botón, coño. Que aquí no se corre con el gatillo. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Aquí dentro. Aquí dentro hay alguien. Hola. Buenas tardes, señor. A ver. Ah, está cerrado. Vale, vale. Espérate. ¿Por la ventana se ve algo? ¿O puedo llegar a ver algo? No sé. Hola. No parece, macho. No parece, macho. A ver. Parece hembra. Chiste es malo, pero es mío. ¡Eh! A ver. Cristín, antes de que te pongas... A ver. ¿Qué pone ahí? A buscarlo por todas partes y me grites por perderlo. He llevado todo el vino a la capilla para una celebración que tenía papá en mente según Paul. Sé que no tenemos nada mejor para ocultar el sabor del agua, pero los chicos tendrán que soportarlo. O eso espero. No les den nada del sacramento, puesto que lo necesitamos para la ceremonia. Supongo que podremos sobrevivir sin vino hasta que llegue el otro envío. Y ahí pone Macon. Anda, pero ¿qué nombre es ese, tío? Macon. Nada, nada. Respeto, respeto, ¿eh? Siempre. Respeto siempre. Es importante. Uy, el pozo. ¿Me podré tirar al pozo? ¿Hola? ¡No, pero, 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 no! Pero, pero... Pero que yo no... ¿Pos qué ha pasado? ¿Dónde coño estoy? Pero que yo no quería tirarme aquí, tío. Yo qué coño sé que van a salir de ahí un tentaculo y me va a enganchar, tío. Yo qué coño sé. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Blake, por favor. Por favor, eso digo yo. Por favor. Se va a caer esto conmigo dentro y de todo. Ya verás. Madre mía, ¿dónde se va a meter este señor? Ah, en el cole otra vez. Estupendo. Estupendo. Sí, señor. Muy bien. Pues aquí dentro estamos otra vez. Pasamos del pueblo al cole y no nos damos ni cuenta. ¿Filas? Padrame, ¿cómo tiembla esto? Hola. Esa parece que se abre. ¿Y esta? Ah, que esta también. Esta igual no. Yo creo que esta no se va a abrir. Claro. Me extrañaba. Me extrañaba mucho. Lo que pasa es que aquí fuera... Uf, qué miedo me da esto. Por favor, ¿eh? Por favor. Tengo miedo, dice. Yo también. Yo también. ¿Qué te crees? Abre, abre. No, no abre. Me ha parecido ver pasar a alguien por ahí, ¿eh? No estoy seguro, pero me ha parecido ver pasar a alguien. Ay, ay, ay. Ay, la concha de tu hermana. Eh, una caja de música. What the fuck. Titín, 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 titín. Verás que susto me pegó. Ahí. Ay. Uf. Uf. Pila, 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 pila. Por favor, por favor. ¿Esto se abre? No. Oh, mierda. Ya hemos llegado al final. Y ahora... Ocultarse, ocultarse, ocultarse. ¿Qué debo de hacer? Una pedazo de nota, no sé qué. Por favor. Por favor. Ser buenos conmigo. Esto no se abre tampoco. Las pilas están agotándose. Uf. Uf. Esto está iluminado. Uf. No había nada aquí, hemos dicho, ¿no? ¿Pero qué tengo que hacer, entonces? ¿Me estás diciendo? ¿Estamos volviendo locos o qué? Ay, 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 ay. Vale, 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 vale. Que le dan los fallitos en la cámara, por favor. No se abre. Pues estoy muy nervioso, ¿eh? Yo no digo nada. Tendré que hacer algo más con la... Con la caja de música. Estoy cagado de miedo. Jessica. No. Ah, esto está abierto ahora. Ay, Dios mío. Recargar. Pero, ¿por qué tiembla esto así? Pero no griten, niña. O niño. O lo que huevos seas, tío. O tía. O yo qué sé. Eso está medio abierto. Ahora... Ahora comprobamos cosas. No se ve nada. Ni graba nada por aquí. A ver esto. Uf. Es que ya solo abrir una puerta, dices... Arroz pegado, qué miedo, chaval. Venga, recarga, anda. Como me quede sin pilas aquí dentro... Poquísima broma, ¿eh? Yo no digo nada. No hay nada, macho. Pero... ¿Puedo abrir la ventana o algo? No. Pero está... ¿Para qué está esto? A ver. Es que yo no me lo explico. No me lo explico, tío. Si es que no hay nada. Ahí tenemos otra puerta. Parece que hay luz. Hola. Uy. Hola. Bonito, bonito fondo, ¿eh? Estupendo. Precioso. Sí. Mísica. Y ahí arriba se ven cosas raras, mira. What the fuck? Ay, por favor. Ay, por favor. Ah, vale. Es el tentacle que está todo el rato con hambre, por lo que se ve. Primero me come a mí, luego se come a esta mujer. Oye. Hay manos ahí. Ah. Ay, qué mal rollo. Por favor. Por favor. Uf. ¿Debería comprobar esa puerta? No, 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 no. Vale, vale, vale. Eso es una señal. Ah, sí, sí que tengo que comprobar la puerta. Porque esa no se abre. Corre, abre, abre, abre. Ay, la Virgen. Ay, la Virgen. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué tengo que hacer? Sangrarás sobre el césped. ¿Será, cabrón? El susto que me ha pegado. Ah, que tengo que huir, ¿no? Bien, bien, bien. Nada, nada. Os dejo con la carnicería, ¿eh? Ya os cierro yo, ya os cierro yo. Tranquilidad. Ala. Qué cabrones, macho. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señores? ¿No hay nada para grabar por aquí? Nada, nada. Ya me voy, ¿eh? Callejeros, viajeros, estamos aquí. Tranquilidad. ¡Ay, Dios! Señor, señor. Señor, ¿pero y esto? ¿En qué momento ha salido y me ha pegado...? Bueno. Machetazo. Supongo que es lo normal aquí. Ala, corre. Señor, machetazo, ¿eh? Ciérrale, ciérrale. Me voy corriendo porque viene el cabrón, macho. Nada, 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 nada. Salta por aquí. Echa un vistazo así rápido. Señor, ¿tú tienes algo para mí? No. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Corre, corre. No, no. Déjame pasar, hijo de puta. ¡Ah! Será desgraciado. Corre, corre. Corre, que no veo. Aquí toca huir, sí o sí, macho, por lo que estoy comprobando. Eso está cerrado. Por aquí hay un bujero. Corre, métete al bujero. O de puta. Date la vuelta, anda. Date la vuelta y no me toquen los huevos. Mantén pulsado para mirar atrás mi... ¡Ah, que viene! No. ¡Oh! ¿Que vienen a rastras? ¿Pero cómo... ¿Cómo puede ser posible eso? ¡Ya! Hostia, no sabía yo que en este aula se arrastraban y todo. ¡Hala! Corre, 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 corre. Allí me están mirando. Me tendré que ir por... Por aquí, por este lado, supongo. Porque por ahí hay un tío. Mírale cómo viene a rastras, el desgraciado. Solo dice Snake Tactics. Vamos, va. A ver si salgo de aquí, de esta mierda. Corre, corre. Parece que estoy fuera. What the fuck, tío. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué cojones? ¿Qué te follen? Nada, 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 nada. Por aquí, por aquí. ¿Pasarán? Seguro. Ah, no, vale. Cómeme los huevos. Cómeme los huevos. Algo por aquí, una pilita o algo. ¿Te quieres callar que estoy hablando yo? Maleducado. A ver. Mira cómo me observan todos, macho, por todas partes. Me recuerda mucho al pueblo de Resident Evil 4. Cuando te metes ahí en las casas y los ves por ahí. Vaya, por detrás. Me recuerda un montón a eso, macho. Glipa. Ah, bien, 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 bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Claro, claro. Estupendísimo. Hombre, por favor. Señor. Por favor. Déjame en paz, tío. Que eres muy pesado. Mierda. A ver si mira para allá. Mira para el otro lado, mira para el otro lado, cabrón. Mira para el otro lado. Hijo de puta. Mierda. Voy a morir. Voy a morir otra vez. ¡A correr! ¡Ah! Joder, puta. Corre, 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 corre. Qué desgraciado, macho. Esto es insistencia, eh. Ni Chris Walker era tan pesado, tío. Corre. Corre. Mueve esto. Corre, muévelo. Voy a morir. No, y no pasa. Madre que los parió a todos. Me cago. Corre, corre. Tenía que haber echado el pestillo, ¿verdad? Tenía que haber echado el pestillo. No sé por qué me da, pero me voy. Me voy, me voy. Que te den, que te den. Desgraciado, macho. No veo un cagao. Eso también es verdad. ¡Oh! Señor, señora, señora. ¿Es Lynn? No. Oh, sí. What the fuck. ¡Oh! Pobrecilla, macho. ¿Cómo la tienen ahí? A ver. Creo que aquí es donde la magia se hace. Aquí es donde se produce la magia. Seguro que no hay que ver. Ah, aquí es donde se las... Fin. Aquí es donde se las trajinan a las pobres, macho. Qué desgraciados, hijos de la gran puta. ¿Estás bien, señora? Bueno, está traumatizada. No te voy a hacer daño, eh. Yo estoy aquí por si quieres ayuda o algo. En fin. Vale. Pues... ¿Habrá que mover esto? Tiene toda la pinta, sí. Señora, no me asustes, eh. Que yo estoy preocupado. Yo no... No soy mala onda. De todas formas... No, aquí no. Aquí. Tómate una bendita. Anda. Úsala. Tómate, digo, como si se la fuera a comer, ¿sabes? A ver. Esto... ¿Qué coño es esto? Pues... Parece ser... ¡Ay, que me caigo! El fondo del... Del pozo, mira. ¡Hola! La que tienen ahí liada, chaval. Venga, pégate ahí. Voy a desactivar esto mientras cruzo, para no gastar tanta pila. Así que, bueno. Bueno, bueno, bueno. Voy a cruzar... Y ahora activamos... Bueno, si no hace falta ni que active la visión. Si aquí se ve de puta madre, por lo que veo. Muy bien. Ahí la luz. ¡La luz! No veo. Por aquí, por aquí. Todo muy oscuro. Luego hay zonas muy luminosas. Depende. ¿Alguien me va a salir por aquí? Que me quiera tocar los huevos. ¿Esta puerta se abrirá? Vamos a hacer la prueba. No. La prueba la hago, pero de poco me sirve. Así que... Vamos para acá, para arriba. Está todo muy oscuro, tío. Voy a gastar mucha pila, ¿eh? Me da a mí que luego... Me voy a arrepentir fuertemente. Pero, en fin. ¿Esto se abre? Ah, esto sí se abre. ¿Qué dices? Cómeme los huevos, tío. Y pisaos. Vala, a correr otra vez. Venga. No salgo de una y me meto de otra. Ala, ala, ala. Esto está espiazado. Sube, ponte de pie, no sé. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Me tiro? Está fuera. Está fuera. ¡Tus muertos! ¡Corre, corre! ¡Ey! ¡Oh! Tía, ¿de qué juego es ese grito? A ver si lo adivináis. ¿Eh? No tienes a nadie. Me voy. Corre, corre. Seguro que se empiezan a arrastrar ahora. A perseguirme. Los desgraciados. Corre. Corre, señor. Que viene por detrás. Que aquí han aprendido. Tienen una habilidad nueva. Aquí se saben arrastrar. Los cabrones. Ay, que me quiere pinchar. Con la horquilla. Corre, corre, corre. Me quiere pinchotetear. Corre. Aquí arriba. Tienen toda la pinta. Interactuar. Ah, que aquí te cargas el suelo. Por lo hecho de coña, la verdad. Nada. Mierda, pero... Pero, what? Corre, corre. Este cerdo es escurridito, dice. Verán cabrones. Si no fuerais tan pesados. Si me invitaseis a hablar. Un café y esas cosas. Pues bueno, no estaría huyendo, ¿sabes? Corre, abre. Y métete. ¿La puedo cerrar? Bueno, se queda cerrado. ¡Uf! ¡Qué tensión, macho! ¡Qué puta tensión, tío! Impresionante. ¿Esto se abre? Sí que se abre, sí. Cuando te pone puls... Mantén pulsado para tal... Es porque se abre. ¡Hala! ¡Uf! Venga, anda, recarga. Mira, una venda. Ahora sí que me la llevo. La bendica. Dámela. Una pilita. Para mí. Para mi body. Vamos a abrir aquí primero. Vale. Y hay montones de nada, como siempre. Nada, nada. Venga. Y esta se abre. También se abre. Venga, dame una pila. Una pilita. Si es que tampoco pido aquí... La hostia. Mira, una nota. A ver. El papel es muy valioso. Cualquier uso del mismo que no sea copia del evangelio de Not... Ha de contar con el permiso expreso de un diácono. El robo y el mal gasto de papel tendrá que ser pagado con sangre. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Son... Por lo menos son ahorrativos. Se lo vamos a dar, va. Qué remedio. Pues nada. Por el pasillero. Uy. Hola. Satanás inimical... Vete tú a saber. Málgame, qué mal rollo da el cuadro, ¿no? Flipas. Señor, dime que estás bien dormidito, por favor. Madre, voy herido, ¿eh? Voy tocado, macho. Estos cabrones de mierda. La guitarra clon, 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 clon. No funciona. Está rota. Está rompida. Eh. Señora. Grábalo todo, grábalo todo. No sé lo que estoy grabando, pero tú grábalo. A la señora parece que grabas, mira. Te quedas así. Y es lo que más tal. ¿Qué coño ha sido eso? Voy a la Cierta. Dios. Antes de que matasen a los niños. Deberían haberme dejado. Y... ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pone algo en la pizarra? Ah, pone algo ahí en la pizarra. Vale. Vale, vale, vale. Los atriles. Ni una pila. Qué cabrones. Cabrones que sois. Joder, qué buitre. Eh, esa puerta está entreabierta. Miedo me da. ¿Qué tienes por aquí, señora? ¿Tienes pilas? ¿No tienes pilas? ¿Eres muy buitre? Sí, eres muy buitre. Espérate. Esa puerta de ahí atrás se abre. Apaga un momento que aquí más o menos se ve. Porque es que ya digo, que luego... Luego verás las pilitas. Luego va a ser las risas. Luego va a ser las jajas. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, abre, anda. Ay, qué miedo. Me da miedo. Con solo abrir una puerta ya... Ya me da miedo, macho. Y este hueco tan extraño aquí, tío. A ver, vamos a apagar un rato, ¿va? Por aquí más o menos se ve. Voy heridísimo, tío. Voy heridísimo. Espérate. Pobre hombre. Cúrate, anda. Aplícate, téate una venda. Me acuerdo la época que jugábamos a juegos como el primer Tomb Raider. Y cuando estábamos heridos decíamos, voy a comerme un botiquín. Voy a comerme un botiquín. ¿Cómo es eso de voy a comerme un botiquín? En fin, la manera de hablar de la época. Objetivo, los niños no han de temer su labor, sino celebrarla como una garantía de que entrarán en el cielo. Recordad, no hay dolor en el cielo. Papá os dio la vida, así que vuestra vida es suya. Dios os dio la vida, así que vuestra vida es suya. Puede que no sepáis que vosotros mismos sois el enemigo. El miedo es un arma del enemigo. Dios lo sabe todo. Comprender, estudiar. La ballena evitó que Jonás se ahogase. Jesús en el desierto con Satanás. Abraham mató a Isaac en su corazón. Proyecto, dibujar ángeles. ¿Quién puede ser el enemigo? Pues desde luego yo no. Uy, qué coño. Que me como la viga esa. Podrás ocultarte debajo de las camas. Estás pesado, eh. Que yo no me quiero ocultar, coño. Vale, pues por la ventanaca, supongo o no. Quiero suponer. ¿Se va a resbalar o algo? Se va a resbalar o algo, sí. Bueno, hay gente, hay buenas personas por aquí y demás. Como el alma caritativa que nos encontramos en el episodio anterior. Un señor de por aquí que me ayudó. Buena onda, buena onda. Y para uno que me ayuda lo matan, así que... ¿Cómo puedo llegar allí? ¿A dónde? Necesito algo a lo que subirme. ¿Para qué? ¿Para escalar esta verja? ¿Te refieres? Apaga, apaga un poco, anda. Pues me imagino que lo que necesito es el carro este, ¿no? Empujarlo. Oh, estoy viendo algo brillar. Me creía que era una pila. A ver. La cita Carson, la cita Carapapes, dijo que no podía decirte nada. Pero no dijo que no pudiese escribirlo. Por favor, no dejes que me maten. Te quiero y quiero a papi. Juliana. Pues muy bien, Juliana. Te habrán hecho pupita también, supongo. Mira, ¿ves cómo es esta mierda? A la venga. Pújala. Oh, mierda. Mira quién está ahí. Se cree que no la veo, la desgracía. A ver. Tengo que meterme para allá. Eso está claro. Pero, pero antes, voy a echar un vistazo por aquí. Y así mientras, aprovecho para que la plasta esta se vaya a tomar por culo. Y de hecho, me debería volver a curar, porque vuelvo a ir otra vez hecho una mierda. A ver, vamos a curarnos, que si no vamos a ir a un ritmo que va a dar todo el vértigo. Cúrate. Siempre se cura la misma herida. Y vámonos. La bruja mala se ha ido para allá. ¿Está ahí? ¿Es esa? No, no. No es esa. Ah, esto es el puente. Que creo que hay un tío tumbado, que me dio una pila, me parece, por ahí. O no sé. Es el puente, pero por el otro lado, parece ser. Dios mío, venga, va, recarga. Qué pesado con las pilas, tío. Apaga un rato, yo qué sé. Si es que no se ve nada en algunas zonas, macho. ¿Aquí hay puerta? No, no hay puerta. Aquí sí que hay puerta. A ver si se puede abrir. No, mejor. Mejor. Menos zonas para volverme loco. What? Mira los ojos de este señor. Esta señora viene a por mí, eh. Viene, viene, viene muy decidida. Viene muy decidida. Y si me vengo para acá... ¿Qué hace? Reza tú y a mí déjame en paz, tía. Qué pesado. Tenemos ahí un garaje abierto. O lo que parece ser un garaje. A ver. Si hubiese algo por aquí... Eh. Una venda. Dámela, que no tengo. Están escasitas las vendas también, macho. Yo voy rodeando. Primero voy mirando por los alrededores. Oh. ¿Cuánto tiempo? Sin ver una pila, macho. Yo voy mirando así por los alrededores. Y luego ya pasamos a zona central. Ay, que me pica la nariz, coño. Es que si apago no veo nada, tío. Es que si apago no veo nada. Eh, aquí hay un bujero. Pues... Sí, me voy a meter en el bujero. Porque es que si no al final la vamos a liar. La vamos a liar y me van a hacer pupita. Eso ya lo digo yo. ¿Esto se abre? A ver. No. Si es que no se abre casi nada. ¿Otra pila? Oh. Mía, 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 mía. ¿Cuántas tengo? A ver. Tienen que estar cerca. Otras tres. Joder, no paso de ahí, eh. No paso de tres, macho. Bueno, señores, señoras. Me piro. Por aquí, por el huequecito. ¿Qué orden? Creo que es por aquí, ¿no? Es que otra cosa no se me ocurre. La verdad. La vergaz. ¿Esto se abrirá? Oh. No. Me deja interactuar, pero no se abre, no. Dios mío. Es que está todo muy oscuro, tío. No hago más que gastar pilas. Por favor. Señor. Ay, que me pica otra vez. Ay, salam alecum. Que sí. Onda. Señora, por favor, eh. Esto lo voy a leer, pero lo voy a leer en el menú. Porque no me fío de esta. Adiós, señora. Espérate, espérate, espérate. Así, mirándola, voy a leer el último documento. Más que nada, porque no me fío. Ay, pero aquí. Capítulo 10. Y entonces Dios me mostró la obra que se iba a forjar en el yunque de la puerta del templo. Un filo preparado incluso para cortarle la garganta al cordero con ojos de araña. Y reuní a mis discípulos de las tierras de Albarcub, de la ciudad de la fe sagrada y de entre los apocalípticos impotentes de los Álamos. Todo el tiempo perseguido por los publicanos y sus recaudadores de impuestos, acosados y agobiados mientras crecíamos. Una tribu nacida ya vagando en un desierto sin rey. El señor le otorgó a Ezequiel más esposas que hermanos. Aunque yo no rechacé a nadie, a ningún ladrón, puta, violador, adicto, asesino, pedófilo o tullido. Y le pedí al señor que me guiase con las tentaciones de muchas esposas y una voz fuerte me habló. No conoces a Abraham, Jacob, David y Salomón. Se ha ordenado que no tomes a ninguna mujer como rival de su hermana. Que no destapes la desnudez de una mientras la otra siga con vida. No tomes a tus hijas como rivales de sus madres solo por su sangre o mientras la mayor siga con vida. Y de entre tus esposas e hijas sostendrás a tus mejores guerreras con tocas como armas. Y serán tuyas para multiplicarte, para tener hijos con una legión de mujeres y para tener hijos con esos hijos y luego con esos hijos hasta que tu legado haya conformado toda una nación. Dios mío. Porque tu propia nación será de donde surja el enemigo. La locura máxima. Claro, si ya lo decía yo. ¿A que sí, señora? ¿A que sí? Madre mía. Bueno, señora, que la fuerza te acompañe. Yo me voy, ¿eh? Adiós, muy buenas. ¿Algo por aquí para grabar? ¿Alguna historia? No tiene pinta. Nada por aquí. ¡Hala! ¿Y esto no lo graba? Ah, bueno, que es una estatua. Me creí que era una persona colgando ahí. Oye, estoy otra vez en... ¿Qué coño? ¿Vuelvo a estar aquí? Espera, espera. Sí, otra vez estoy aquí, ¿no? ¿What? Me he hecho la picha un lío yo solo, de verdad. Me he hecho la picha un lío yo solo, macho. Señora, ¿por dónde es? Dígamelo usted, por favor. ¿Hay pozo? No sé si hay pozo aquí. No sé si hay pozo. Donde la señora no había nada más, ¿verdad? Quiero decir... Está ella componiendo porque se va a presentar algo tal, ¿eh? Yo no sé qué dice. ¿What the fuck, tío? ¿Por dónde coño es entonces, tu unión? ¿Por aquí? ¿Otra vez? ¿What? Espera, espera, espera. Mientras no venga la señora, que es muy pesada. Está temblando esto. Uy, qué mal rollo. Pero... ¿Qué cojones, tío? Cuando estés agotado, deja de moverte. Vale, vale. Si es que estoy ya rayadísimo, yo no sé por dónde es, coño. ¿What? Está agotadísimo el chaval. Jodecillo. ¿Por aquí, quizás? Ahora estoy un poco perdidito, la verdad. Por aquí nada... Joder, tío. ¿Por aquí podría hacer algo? ¿Por alguna zona o algo? No creo, ¿no? Joder, con las pilas. ¡Qué pesados! ¿What the fuck? ¿Y ahora qué, macho? ¿Ahora qué? Venga, recarga, anda. Verá las pilas. ¿Dónde van a ir y ver a dónde vamos a ir todos? A la muerte. Vamos a ir. ¿Se puede cargar algo? ¿No? Joder. ¿Eso me dirás? Por ahí por el agujero, por donde me he metido antes. Vale, vale. Descansa, descansa. Tranquilidad, anda. A ver, si me quedo quieto, ¿se recupera antes? Parece que sí. Pues... Sinceramente, no sé por dónde es. Sinceramente, igual me he dejado con el agujero que no he visto. También puede ser. O por aquí hay algo. Por ahí es donde salté. Esto está bloqueadísimo. La bruja se fue para allá, recta. Pero es que por aquí no. ¿Esto se abre? No. ¿Y esto? ¿Esta ventanata? No, macho. ¿What? Me he quedado sin pilas aquí en esta zona. ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Por aquí estaba el agujero? ¿Puede ser? Puede ser. Sí, quiero apagar la luz. Pero es que no se ve nada, tío. No se ve nada, macho. No sé por dónde es, la verdad. ¿Se abrirá alguna de estas o algo? No se abre. Es la que probaba antes, además, sí. Eh, aquí hay una nota. Esta no la había visto. ¡Hostias! ¡Ay, Dios mío! Cuantísimo lamento haber ofrendido al profeta. Detesto esos pecados porque he ofendido a mi Dios, quien es todo bondad y se merece mi amor. Merezco y aprecio su castigo y acepto todos los que vengan. La mayor es hasta que tengan ocasión de no volver a pecar nunca más. Por su gracia y por la gracia del profeta. Muy bien. ¿Esto lo podré empujar? ¡Ay, la virgen! Que mira lo que es, tío. Quiero empujar esta movida, macho. Dios. ¿Lo quieres? Quita que te atropello, hija de puta. ¿Será posible? No tenía yo bastante ya, macho. Encima me viene la plasta esta, ahora. Un poquito más de... De por el culo, ¿sabes? Voy a hacer... Voy a ver si me sale lo que estoy pensando. Me vengo por aquí corriendo. Corre, 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 señor. Ahora me deslizo por aquí. Salgo. Apago la cámara. Vengo para acá y empujo esto. Y la he perdido, ¿verdad? La tengo que haber perdido por huevos. Parece. Me ha salido de lujo eso. Demasiado bien, diría yo. Corre, que viene la bruja mala. Corre. What the fuck? ¿Pero de dónde sales tú? Quita, coño. Le he empatado en la cara. A ver si la ha pegado más fuerte. No sé lo que tu Dios quiere de mí, señora. ¿Viene? No. No viene la bruja mala. Qué muy pesada, tío. Muchas puertas. Esta se abre. No veo... Nah. Dame unas pilas, tío. Dame unas pilas, por favor. Dame unas pilitas, por favor. Oh. Justo. Para hacer así y recargar. Esto se mueve. Esto tiene truco. Del almendruco. Vale, pero se mueve para el otro lado, por lo que parece. Venga, va. A ver qué hay aquí dentro. El secreto. Va a estar aquí. El santo grial. Adiós. ¿Qué cojones? Tienen aquí hechas chuchocitas. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Una nota. 17 de junio. A ver. Cuéntame más. Dame más. Tienes un millar de nombres. Pero yo no conozco ninguno. Sé que no es Dios. Sé que no es Yahvé. Ni Ezequiel. Ni un perro vinculado a ese cadáver hinchado. Putrefacto como su propia mierda y su carne en descomposición. Dame placer. Eh, ame. Eso. Y córtame la piel. Quédame y cuídame. Soy una membrana que busca penetración. Asómbrate con mi adoración. Que mi miedo se hace a tu apetito. Te quiero, te quiero, te quiero. Dime lo que quieres. Dime tu nombre y estaré completamente en tus manos. Pues muy bien. Muy bien las movidas. Había un secretico en esta casa. Es lo único. Pero bueno. Está bien, oye. Dime lo que quiero, lo que quiero de verdad. Te daré lo que quiero, lo que quiero de verdad, señora. ¿Qué tal está usted por ahí, por las alturas? ¿Por aquí qué hay? Vamos a ver. Montones de nada, vale. ¿Qué es eso que suena, tío? ¡Hala, qué mal rollo! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué suena así, tío! ¡Qué mal rollo me está dando! ¿Qué dices, tío? ¡Qué mal rollo, chaval! Flipas. ¿Por aquí hay algo? Una estatua de estas. ¿Esto qué? ¿Zona segura? ¿Cuándo está la estatua? ¿Cómo va la vaina? Mira, otra notica. Y una puerta. Espérate, vamos a leer la nota primero. Estos huesos estaban marcados con el pecado de Caín. Descansa en la tierra hasta que te vuelvas a alzar. El enemigo espera un útero desconocido. Señor, usa mi mandíbula como garrote de hueso. Paga mi deuda por el pecado de mi nacimiento. El infierno no puede esperar. Este mundo está enfermo. Que vuestro corazón y vuestra mano resistan como puedan. Debéis estar preparados para acabar con el diablo en la tierra del buen señor. ¡Oh, Sion! ¡Oh, Sion! Muy bien. ¿Esta puerta se abrirá? No tiene ni interacción, macho. Ni interacción tiene. Joder. Aparte de una notita... ¡Ay! Requiescante en pache. Requiescante en palo, pero... Yo me voy. Está tu Ica. No hay nada más. El sonido ese, tío. Da mal rollo. Estas puertas no tienen interacción ni siquiera. ¡Oh! What the fuck. La iglesia. La iglesia. Abenbus presidente. Vamos a ver. Pumata blanca. Nada por ahí. Nada por aquí. Bueno, por lo menos aquí hay algo de más luz. Ni tan mal, supongo. ¡Oh! ¡Qué pesado este tío! Salen todos los lados. ¿Alguien por aquí que tenga que captar su sonido? No. Digo, ya que lo he activado... Miramos, a ver. Algo por ahí por las zonas oscuras. A ver. Al reverendo Sullivan Knott de... No sé lo que pone ahí. Espérate. Vamos a leerlo de la otra forma, aunque me guste leer así. Al reverendo Sullivan Knott de Leir Byron. Grabado por Nick Tremblay. Gracias por las copias extra de tus evangelios. Se las he regalado a aquellos de los míos que todavía tienen el cerebro y los ojos intactos para leer. Pero necesitamos más sacramentos, tanto para beber en la comunión como para consolarnos con el dolor y la desinfección de nuestras llagas. Los míos se quejan de que prometes más de lo que has dado. Y aunque me es fácil controlarlos con la firmeza de mi voz y el pesado puño de mi montura, prefiero optar por el camino más gentil. Eres el ser más querido de Dios y un regalo sagrado para todos nosotros. Lerd. Yo me alegro. Hola, buenas tardes. ¿Quién se está quejando por ahí? ¡Ay, no, 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 no! Me creía que era una puerta, coño. No quería ocultarme en el confesionario. ¡Hala! ¡Rézate diez, Ave Marías! ¡Hijos míos! ¡Oh! ¡Señor! ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¿Qué te ha pasado? ¿El foráneo? ¿El foráneo? ¿El foráneo? ¿El foráneo? ¿El foráneo? No soy el foráneo de nadie. Solo me ha matado. ¡Tienes que me ha matado! ¿Qué dices? ¿Cómo te va a matar? ¡Con Mary! ¡Era daño y yo hablaré! Si me matas, no tendrá razón para matarla. ¡Por favor! Y si te mato y la matan a ella, es que tienes unas cosas... No lo puedo matar de todas formas, ¿verdad? Quiero suponer. No. No es grabación este tío. Me resulta extraño, macho. Bueno. Te dejo, ¿eh? Yo me voy. Yo me piro por aquí. Ah, pues no. ¿What? Pues entonces... ¿Qué cojones? ¿Por dónde me tengo que pirar? ¿Tengo que hacerle algo, sí o sí, a este señor? ¿Puedo interactuar? No, si es que no hace nada. Me siento aquí en el trono. No. ¿What? Pues entonces no sé, macho. No le puedo hacer nada. ¿Me puedo subir aquí al confesionario? Tampoco. What the fuck. Guardando. ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! Me ha pillado mirando para otro lado, macho. ¡Que vienen, que vienen! ¡Aparta, gordo! ¡Oh, del que esquive me he hecho ahí, eh! ¡Oh, fuck! A ver, a ver. ¿Me pillan? ¿Me pillarán? ¿Dónde están? Hola, buenas tardes. ¡Ay! Vale, me tenía que quedar escondido, coño. Me tenía que quedar escondido. ¿Yo qué coño sé? Ah, ya se queda directamente la gente ahí. Quiero, quiero suponer. ¿Le puedo grabar o algo? ¿Lo que pasa? Que aquí no veo nada, tío. ¡Ah, mira, el secreto! No las acciones de una mujer deshidratada por una consciencia imácula. Mira dónde le tengo al colega. Le tengo aquí mismo. No puede verte. Pobrecitos, macho. Son unos cabrones estos. Y este es el más cabrón de todos. Aquí donde le ves, este señor. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Está sentado? Está sentado. ¡No vaya a ser que se canse mucho! ¡What! ¡No vaya a ser que se canse mucho! ¿Dónde le llevó a Val? ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! Esto es para ti, Josiah. Hace a la mujer gritar. ¡No! 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 ¡Quién está! ¡¿Dónde estamos, alquilador?! ¡Para! ¡Para! ¡En la cima de la tierra! ¡Déjame! Me he olvidado. Me he olvidado. ¿Dónde está esa mujer? En las minas de la montaña. Valhazard en las minas. Nunca volverás a la vuelta. No antes de la muerte. Nosotros somos las manos del Señor. ¡No podemos fallar! El mundo muere sobre el enemigo. Y encima lo matan. Ah, y a ella también. Si yo lo sabía. Yo lo sabía. ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Mira este! ¡Me está mirando! ¡Se le ha desgraciado! ¡Qué cabrones, macho! ¿Cómo se puede ser tan crudos? ¡Y tan hijos de putas! ¡Han ido todos ya! ¿Puedo salir? ¡Estoy a salvo! Ahí la puedo grabar. Y el Señor también. Una grabación así... en compartida. Vale, a ver. Siempre... ...hagan las mujeres para matar a hombres. Es enfermo. Ese enfermizo de cobardes. Pues sí. Y tanto, macho. Y tan enfermizo y tan hijos de puta que son. ¡Hola! ¿Se habéis ido todos a tomar por el culo? Lo siento mucho. Y por usted también, señor. Son unos cabrones aquí. La verdad. Ah, que esto está cerrado. Pero entonces, ¿para dónde tengo que ir? ¿Tengo que volver? Pues venga, volvamos. Yo qué sé, tío. Vamos a ver. Pero... Claro. Y la pregunta del millón es... ¿Dónde coño tengo que ir? No sé. No sé. No sé, macho. Ahora ya estoy más perdido que nunca. Esto está abierto. Esto antes no estaba abierto, ¿no? Míralo. Esto es nuevo. Amigo. Vale, 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 vale. ¡Ole! ¡Soy el rey del mundo! Pues va a ser que no. Eso se puede abrir. Y tiene pinta de que va a ser por ahí para avanzar. Con lo cual, voy a echar un pequeño vistazo. Bueno, si es que tampoco... Tampoco hay mucho donde mirar aquí, la verdad. Vámonos, vámonos. Apaga la luz. No gastes pilacas. Mueve esto. No me gusta dejar esto abierto, pero bueno. Porque pueden venir por detrás y darme un besito. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y esa sangre? ¿De dónde? ¿De dónde y por qué? Quisiera yo saber. A ver... ¡Uy! Eso está chapaísimo. Vale, es por aquí. Por huevos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Estoy de ver patios hasta los huevos. Les voy a coger hasta manía los patios. Sube, sube. Está saliendo el sol o es cosa mía. Muy bonito lo veo yo eso para ser verdad, eh. Pero bueno. Un saltito, va. ¡Ole! Los caracoles. Venga, ponte de pie, anda. ¿Esto qué es? ¿Una pilaca? ¡Oh! Mía, mía. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué coño ha pasado? No sé. Esto... Mira, tenemos ahí el hueco para entrar. Y ya está, porque es que no hay nada más. Son muy buitres. Oye, si me vengo para acá... Aquí hay otro hueco. Y más para acá hay un ciruelo. ¿Sabes? Así que venga. O es el mismo hueco. No lo sé. Ah, no. Hay dos. Sí que había dos, sí. Bueno. Si total me han llevado los dos al mismo sitio. Ahí tenemos una ventana. Para entrar por la ventana o por la puerta. Pues qué tontería. Qué maldad. Si total no me está persiguiendo nadie. Oye. Más pilas. Necesito más pilas. Si encontrase un par de pilitas más... Estaría cojonudo. Hola, señora. Duerme tranquila, criatura. Uy. Verás cuando pase. Verás. Ah, pues no. No me ha hecho nada. Qué extraño. Está con su criatura del señor. Pues hala. Hasta luego. Ahí te quedas. Esto... ¡Hala los ataúdes, tío! Tenemos aquí una notica. Vamos a leerla. Vamos a ver. Apaga. Preparaos para la lucha, aquellos que escucháis. Preparad vuestra mente y mantenéos sobrios a la espera de la revelación. Sed obedientes, como los hijos obedecen a los padres, y los padres a los profetas, y los profetas a Dios y sus ángeles. Porque del mismo modo que no sois incorruptibles ante el oro, tampoco sois ajenos a las mentiras de la tradición que os transmiten vuestros padres. Recibido no solo por la sangre inmaculada, el linaje de Adán está corrupto y no se pueden salvar por culpa del linaje de Caín. Circuncidado, pero estirado. Sin circuncidar su corazón agotado por la lujuria del padre, quien desafió las revelaciones de Abraham y de Jesús de Nazaret. Y de Abu al-Qasim, Muhammad ibn al-Ab ibn... Hostia, yo no puedo leer eso, tío. Al-Mu'talib ibn Hasim, de los judíos malditos, de los cristianos malditos y de los musulmanes malditos. Quien siembra destrucción y espera a que llegue la hora de cosecharla, pero no escuchéis la vana conversación de vuestros padres y pasad vuestra estancia atemorizado, sin sumergiros en una lujuria ignorante. Y cuando os llame el padre, defender su cielo de la sangre que verterá el corazón del cordero con ojos de araña, del enemigo, del príncipe nonato, de las mentiras. Confiad en aquel a quien se le ha sido revelado todo. Santificado seáis, puesto que yo he sido santificado. Pues yo me alegro por ti, macho, pero no me cuentes tu vida, tío. No me cuentes tu puñetera vida. Vale, pues ahora sí que tengo que salir por esta ventana, porque parece ser que es lo único que queda. Apaga mientras... ¿Pero qué haces? Me equivoco de botón, tronco. Vale, 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 vale. Tenemos aquí los maizales. ¿Qué? ¿Hola? ¡Hostia, qué chivato de mierda! ¡No lo había visto! ¡Qué chivato, cabrón! Aquí hay otro documento. Espérate, espérate, ahora lo leemos. Ahora lo leemos que estoy nervioso. Estoy muy nervioso. ¿Quieres un foquito? Eh, vale, no vienen, ¿no? A leer esto. Calla, calla, déjame leer esto. El cielo está tranquilo. Seis más de mis hijos, aunque sin relación sanguínea, fueron víctimas del cuchillo esta mañana. Llore durante toda la matanza de los míos. Le corté a Marcus el cuello tan profundamente que llegué hasta la columna, pero aún así seguía retorciéndose en la pira. Y papá sonrió y cantó que nos reuniríamos en el río. Todas las voces de la puerta del templo se unieron en un coro. Solo faltaba una voz, aunque era una ausencia notable. Dios ya debería haber contestado a estas alturas. Por favor, Dios, por favor, danos una respuesta ya sea con palabras o con acciones. Cumple las promesas de tu profeta. Hemos hecho infinidad de sacrificios. La sangre ha bañado la tierra y el humo ha cubierto el cielo. ¿Acaso este silencio eterno es un mensaje en sí mismo? ¿Acaso nadie quiere a Dios como yo lo quiero? ¿Con la misma frecuencia? Yo qué sé, yo qué sé, las movidas. El chivatillo, el chivatillo está ahí fuera. Pero... Es que tengo que salir, por aquí dentro no es. Aquí dentro solo había un papelico. El puto chivato, macho. No tiene nada que hacer, ¿sabes? Cuando no tiene nada que hacer, pues oye. Se dedica a tocar los huevos, básicamente. Hay las pilas, macho. Cómo vuelan, tío. Es impresionante. Ahí es donde he salido antes. Vale, vale, vale. He salido por la ventana. Ahí está el flipado este. Vale. Aquí hay una casa muy luminosa. Esta no es la casa de antes. Sí que es la casa de antes, coño. Tú, señor chivato. Que te den por el culo. Ahí. Mongólico. A ver, yo qué sé. Yo voy a correr por aquí, por los maizales. Así a muerte. Voy recto. ¡Ay, qué susto! No me lo esperaba, la verdad. No me esperaba eso para nada. A ver, cuidado, cuidado. Que están por ahí. Los he visto correr a los cabrones, macho. Aquí está el chivatillo, mírale. Lo que pasa es que aquí yo es que no veo nada, macho. Y si voy corriendo así, recto... ...de tal manera que el micro me indique si tengo a alguien de frente... ...es que no sé si eso va a funcionar, la verdad. Por aquí hay alguien. Voy despacito... ...para evitar... ...que me pillen... ¡Hostias! Oh, mierda. Tengo uno ahí delante. No sé dónde estoy yendo. Yo estoy yendo a lo random, ¿eh? No tengo ni puta idea, la verdad. Mientras no me pillen, no iremos mal. Bueno, por aquí se ve algo. ¿Por aquí es? Sí, ¿no? ¡Anda, anda! Bien, bien. Hemos llegado al molino este, o lo que coño sea esto. Guay, guay. Pues habrá que entrar, porque no creo que haya nada más. Venga, va. A para adentro. Joder, no se ve nada, tío. Cierra, que no me fío. Y... Anda, mira, puedo echar el pestillo. Pues ala, aquí ya no me tocan los huitos. Desgraciados. Ala, ala, estoy temblando esto mucho, ¿eh? Tiene que haber un modo de detener la rueda. ¿Esta puerta doble se abre? Hostia, sí que se abre. Ah, hay un objeto aquí. Dámelo. ¿Y hay algo más? Sí, montones de nada. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer, señor? Por favor. Abre aquí, anda. Ah, que esto también te saca afuera. Si escalo por ahí, igual con la pieza esta por aquí puedo hacer algo, supongo yo. Las pilas me tienen preocupado. Míralo, aquí va la pieza esta. De puta madre. Ala, gírala. Pulsa repetidamente. Pues venga. Al lío. ¿Ya está? Con eso debería bastar. Saca la cámara, que no veo nada. Pues bien, ni tan mal, supongo. ¿Alguna pila por aquí, por los alrededores? No tiene pinta, no tiene pinta, no tiene pinta, no, no tiene pinta, macho. No tiene pinta, no. Pues nada, vamos para adentro otra vez. Algo habrá pasado por ahí. Oh, fuck. Oh, fuck. No me esperaba eso. Cierra, cierra, corre. Es el pestillo. Ala. Que te den por el culo, cabrón. Ala, ala. A cagarla por ahí. Te voy a tomar por el culo, majo. Ah, que ha roto la puerta. Qué desgraciado. ¿Entra? Oh, que sí, que entra. Cierra, cierra. Ah, que aquí no hay puerta. No, se me ha perdió, me ha perdió, me ha perdió. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Por aquí, por aquí, supongo. Quiero suponer. ¿Me sigue? No, ya no me sigue, ¿verdad? Comerme los huevos. Mantén pulsado ahí para curarte. Ah. Que hay una tecla de acceso rápido. Vamos, un botón de acceso rápido para curarte. Pues venga. Anda, pues esto está bien. Así no tienes que acceder a la chaqueta. Vale. Vale, tenemos por aquí un montón de casas y de historias. A ver. Voy a echar un pequeño vistazo por aquí. Una vaca. Ay, totiesa, la pobre. Estoy viendo una pila. Oh, milagro. Damela, damela. A ver cuántas pilas tengo. Tengo cinco pilas. Eso está bastante, pero que bastante bien. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Todo lo que se pueda. Adiós. ¿Qué coño, tío? Várgame, Dios. A ver, ¿por aquí qué hay? Por ahí tenemos una entrada. Por aquí hay moscas. Las estoy escuchando. Otra entrada, por ahí. Hmm. Espérate. Espérate. Voy a tener que gastar una pilita ya. ¿Y por aquí qué hay? Dios, no te quito. No, tío. No, la bruja mala. Qué pesada, tronco. Me meto aquí, a ver. Vamos a entrar aquí un segundo, a ver qué hay. No creo que ya entre aquí, ¿verdad? Vamos. Lo que me faltaba ya. Dime que hay pilas. Oh, una pilita, una pilita. Mía, 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 mía. Bien buena, bien rica y bien sabrosa. Hay unas vendas que tampoco es que tenga. Yo creo que no tengo ni una, de hecho. Así que dámela. La notica. La voy a leer de la otra forma, que se lee más cómodo. Vamos a ver. Capítulo 1. Las palabras de Sullivan, quien sería el nuevo Zequiel, quien sería el profeta, que guiaría a los foráneos perdidos que seguían al Cristo caído de la asión robada, de los pueblos, los jicarilla, los mezcalero y los navajo. Elegido por la sangre vertida durante la revelación, por el conocimiento previo del enemigo, incluso ante la puerta y el desenfreno incontrolado por la obediencia a la sangre de Dios y Jesucristo. La gracia está con él, pero no la paz. Cegado por el legado corrupto de una fe mancillada por las mentiras de Babel y las putas de Babilonia, que engendraron al diablo un mentiroso y padre de mentiras. Oh Sion, Sion, tú que apedreaste a los profetas que te enviaron y que por culpa de eso tu casa está desolada y la sangre de tus hijos enfermos está derramada sobre la tierra para alimentar el trigo que engorda tu especie para prepararla para el matadero. Porque toda la carne es hierba para engordar al buey sacrificial o al ternero sacrilego. Oh Baal, oh El, oh Gugalana, oh Molots, pero la hierba que se dejó marchitar y se fertilizó con sangre se expandirá. Pero la semilla del profeta erradicará al enemigo y el profeta podrá vengarse con furia del bastardo de las mentiras al limpiar su propio pecado derramando su propia sangre. Lo tienen bien interiorizado, ¿sabes lo que te quiero decir? A muerte. Vale, pues aquí solo había movidas, con lo cual vamos a ir a... Hostia, no sé a dónde, porque de dónde ha salido la bruja mala no sé si habrá algo, macho. ¿Dónde está? ¿Está cerca? ¿Está lejos? Si voy me va... ¿Me la voy a cruzar de frente? No, ¿verdad? Viene, viene, viene a por mí. Me he dejado un sitio sin mirar. Te den, hija de la grandísima puta. Corre, 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 que tengo que mirar aquí en el otro lado. Aquí en esto. Quiero mirar aquí. Aquí no entrará, ¿verdad? Ay, perdón. Ay, Dios mío. Ah, vale, que no es una puerta, coño. Eh, una vaquita que hace muy... Bueno, ahora ya no hace nada, la pobre. Ya no hace nada, tristemente. Si logro abrir la puerta, podría pasar por ahí. No entiendo nada, la verdad. La cadena está rota. Encuentra el gancho para abrir la puerta. Ay, que por aquí era luego. Me cago en la madre, que la pario. O sea, que tengo que volver por donde está ella, me estás diciendo. Pues me da una alegría para mi cuerpo. No sé dónde estará esta pava. ¿Y esto se abre? No. Estará por aquí, me la voy a cruzar. No, dime que no, dime que no, dime que no, dime que no. Dime que no. Vale, es por ahí. ¿Y por aquí hay algo? ¿Ahora que no está mirando esta? No, no parece. Nada, nada, nada. Vale. Pues habrá que pasar por aquí, por el huequecico. Por este. ¿Quién hace ese ruido? ¿Quién hace ese ruido? La mina, tiene que haber un modo de pasar. Claro, habrá que buscar lo de la cadena. Para arreglar esa historia. Señor, ¿tienes algo para mí? No. ¿Qué va a tener? Son los más buitres del lugar, hombre. ¿Qué coño van a tener? A ver. Fíjate. Colgaos no. Lo siguiente. Por aquí más o menos se ve. Así que vamos a ahorrar un poquito. Bueno, espérate. Por aquí detrás, a ver. Voy jodido. Así no puedo correr. Casi. Va a tocar curarse. Por huevos. Mumaja la brujita esta, ¿sabes? Hola. Venga, va, cúrate, anda. Creo que ya no tengo vendas. Eso es malo. Eso es muy malo. ¿Por aquí paso? Ah, por aquí paso. ¿Qué? ¿Qué tontería? Oh, jesús. Deberían rezar por una buena refrigeración. ¿Qué está grabando? ¿A estos que están aquí colgados? ¿O toda la mierda esta en general? A ver, ¿qué dice? La grabación. La carne se cae para curar. Las huesas. A través de los tendones de los Achilles. Uf. Para secarla. O sea, carne. ¿What? Algo por aquí. Por la zona. Como me hagas meterme hasta aquí. Hasta el fondo y no haya nada. Me voy a enfadar. Míralo. Me cago en su puta madre. En fin. Esto tiene mala pinta, ¿eh? Esto tiene muy mala pinta. ¿Ya estamos con las pilas? Por favor. Por favor. Esto lo puedo... Ah, mira dónde está el ganchito. Venga, otra vez. Otra más, ¿no? Ahí, ahí. Quieto ahí. Cógelo. ¿Lo odias, Dios? Hay un papelito, macho. Aquí en todo el medio de la movida. Esta. Marta. Mi favorita. Mi cachorrita. Mi ángel vengador. Val ha traicionado a la puerta del templo. He traicionado a Dios. Me ha traicionado a mí. Visualiza a fondo todo lo que odias. Y usa esa ira para castigar con crudeza a esa escoria apóstata. Val debe sufrir y suplicar un perdón que tú le negarás. Val debe morir en la oscuridad. Lejos del amor de Dios. Todos los que se han unido a Val han de suplicar una piedad que ya no formará parte de tu corazón. Deja la misericordia para Dios. Tú has de sentir únicamente ira. Papá te quiere. Dios te perdona. Not. Sí, vamos. Que la bruja piruja esta asquerosa, la bruja mala, es el ojito derecho del gordaco este pesado. Son muy pesados todos aquí. ¿Esto se abre? No. No hay nada más. No, me tengo que ir. Entonces, quiero entender. Pues venga, vámonos. ¿Qué? ¿Qué está intentando abrir? No lo sé. Yo me voy. Yo me piro. Y me voy a pirar por aquí. Tengo que volver. Que para volver era por... Por aquí. Oh, mierda. ¿Por dónde entré, coño? Por aquí. No muy lejos. Por aquí. ¿Pasa que va a estar la bruja por aquí? Recarga. ¿Va a estar por aquí? No, ¿verdad? Pues mejor. Estoy yendo bien. Sí. Corre, entra. Hostia. Y donde ha salido ella, ¿habrá algo? Ahora tengo la duda. Tengo la duda. A ver. ¡Ay! ¡Qué cabrona! ¿Cómo me ha engañado? Hija de puta, chaval. ¿Cómo me la ha liado, macho? Se ha metido ahí para que no la vea. La desgracía. Es que no sé si... Ah, bueno, claro. No creo que haya nada. ¿Qué coño haces? Antes he pasado bien. Pero bueno, si te vas a poner así de estúpida... A ver. Y a esta tipa, ¿cómo la esquivo? Entonces. Ahora no la puedo esquivar. Antes lo he hecho sin querer y ahora no me sale. Corre, 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 corre. Corre, corre. Nos metemos aquí, aunque sea. No, pero no pases. O bueno, sí. ¿Por qué no? Si se está yendo... Corre, 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 corre. Que está ahí. Corre, 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 corre. Es tonta. Es muy tonta. Es tontísima. Aquí dentro no hay nada, claro. Porque esto es donde he estado antes. Vale, 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 vale. Pues nada. Lo que quería comprobar, nada. Vámonos. Directamente de una. Corre, señor. Venga, va. Y ahora como... Ah, que está aquí la cuerda. Ay. Corre, 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 corre. Venga, pasa. Deslízate. Ah, me ha enganchado la muy puta. Aparta, aparta. Pateale la boca, la hija de puta esta. Pero dale bien. No te detengas. No te detengas. Que me dices, que va a seguir viniendo. Bueno. Vamos a hacer aquí un save. Ahí está. Y nada más, people. Hasta aquí ya habéis podido ver que nos hemos cruzado varias veces con la bruja mala esta que es muy pesada. No sé si en algún momento le daremos Matarile como a otros personajes importantes de los anteriores Outlast. O qué pasará con ella. Y aparte, pues lo que he dicho antes. El padre este es Sullivan Knot. Que está más pinzado de la cabeza que ninguno de estos. Y ya hemos podido verle por primera vez en persona. Así que nada más. Espero que os haya gustado este episodio 2 de Outlast 2. Y en breve seguiremos con más. Ya sabéis que en la descripción tenéis varias cositas interesantes. Por mi parte, nada más que deciros, gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas.